La inteligencia artificial es una herramienta que puede ser utilizada para potencializar el aprendizaje en los jóvenes, profundizando el contenido y otorgando una comprensión compleja de la información a través del diálogo con el documento que permite hacer preguntas y otorga respuestas del contenido, informó investigador del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo. Daniel Emanuel de los Adones enfatizó que no se debe de sustituir el proceso de aprendizaje, sino que orientará a los alumnos a aprovechar de estas herramientas para evitar que caigan en malas prácticas y busquen formas de evadir la dinámica educativa. ¿Qué pasa si el docente visualiza la inteligencia artificial como un potenciador? Pues precisamente la va a integrar a sus procesos, a sus métodos de enseñanza, la va a utilizar como lo que es una herramienta y le va a dar ese sentido pedagógico a la herramienta. Entonces en ese escenario el alumno al visualizarla también de esa manera la va a utilizar para potenciar el aprendizaje. Por su parte, José Manuel Mendoza Román, investigador del CIDE, resaltó que el uso de la inteligencia artificial es un área de oportunidad que no debe de verse como una amenaza, sino que deben lograr utilizar la curiosidad, creatividad y crítica para implementar estrategias que permitan adaptar la educación a las nuevas tecnologías. Llegó para quedarse y debe estar ya como parte de su mismo trabajo, porque si no lo utilizan de alguna otra manera los alumnos lo van a usar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como docentes? Primero por eso decía las tres C, que debemos ser curiosos, creativos y críticos. El uso de la inteligencia puede ser muy cuidadoso, porque al final de cuentas nosotros tenemos que aprender a usarla. Y en ese sentido yo siempre pongo que hay metodologías activas. Dentro de esas metodologías activas está el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos. Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias por ver el video.